En el 83, después de matarse de la pereza, también mi mamá mataron. Yo vivía con mi papá nomás, entonces con mi papá ya hemos ido, fuimos a acomodar Pampalca. Ahí hemos vivido unos 3, 5 meses así. Ahí trasladamos a la Comunidad de Chuque, entonces cuando estábamos en la Comunidad de Chuque mi papá era una autoridad de 87, 88 cuadras de mataron y estaba un poco grande. Entonces ya me recuerda eso, cuando mataron a mi papá. Entró a la Comunidad de Chuque, entró a mi casa y llevaron a otro lugar. Ahí también mataron y ahí, yo, el único que mi papá nomás había, porque mi mamá en Chuque de Chuque no mataron, después de matarse de las perezas. Después de 3 meses así nos mataron a la Comunidad de Chuque de Chuque de Chuque de Chuque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!